¿Qué es lo que se interpreta por segundo a ver? Algo romántico, un bolerito, algo en estilo de lo que me gusta hacer, es libre Quiero pedir algo especial, no sé si se pueda Claro Quiero que venga a cantar conmigo mi cosa Su coach, ok, no sé si se puede, se puede hoy Señores Ok, no se puede cantar con su coach Dice que puedes cantar esta Y después cantar otra con tu coach Como tú quieras Es igual Y si no, pues no canta Como tú quieras Señores, en el escenario miren quien canta Él es, con toda su porra Gerardo Martínez Gracias Gracias a todos los enamorados en esta noche Ayuda Vamos Gracias 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 Después de tantas noches Y amargos sufrimientos Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás verás Pero Dios que te sigo adorando Te seguiré con mi amor Esperando Aunque su Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás verás Y tú jamás verás Aunque sufra más Y pasará A ver Gerardo es muy buena, mucho. Es tu genero, compadre. Es tu poder decir. Tuviste un muy buen matiz. Tuviste sentonado en toda la canción. La segunda, compadre. La segunda que se estaban haciendo, o sea... No... ¿Quién te agarró? No entiendo qué es tu segunda, pero... Ah, no sé, perdón, no. Nada que ver. Este... No, salió muy bien, compadre. No te puedo decir nada. No te puedo decir nada. Bien. 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 Perfecto. La definición perfecta nuevamente. ¿Eh? ¿Eh? La definición perfecta. Ahí, ahí, ahí. Porre, que no se agarra. ¡Ranza! A ver, otra vez. La voy a invitar. ¡Ave, David! ¡Ranza! Que chingos dijo quien sabe. Pero bueno. Algo que le quieras poder hacer a tu gente que vino a verte. Pues gracias por todas las noches que vinieron a apoyarme desde la segunda presentación que estuvo. Perfecto. Los míos fueron ocho, lo que traje. Y todas la porra, todo el tiempo. Ahí estoy conmigo, mira. Estamos apoyándome ahorita. Gracias. Raúl, Juan. Willy, Rubio, mi compadre Cristian. Jorge. La tele niña. No, 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 no. No, no, no. Luis, gracias. Yo también. Fuerte el aplauso para todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!